Porque obviamente ya es trabajar directamente con tu papá en un mismo proyecto. En el día a día, ¿cómo fluye eso? ¿O cómo fluyó? Pues fluyó muy bien. La verdad, los dos estábamos nerviosones, pero fluyó bastante bien y nos acoplamos. Entonces quedó muy padre. ¿Cuántos años ya en Miembros? ¿Cuánto tiempo ya llevas? ¿Un o dos años? ¿Año y cacho? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo año y medio? Ah, yo en Miembros me divierto muchísimo. Justo ayer que hicimos miembros, lo platicábamos, que es muy divertido hacerlo porque es como una reunióncita entre cuates, ¿no? Y de verdad no lo vemos como ni trabajo ni pesado, sino nos divertimos mucho. Y creo que los invitados también se divierten mucho. ¿Cómo ves la parte del LOL? Que hay distintas generaciones, o sea, veíamos en esta temporada Borrego Nava con Juan Carlos, pero con chavos también que van empezando. ¿Cómo ves esta mezcla de generaciones? Bien, yo creo que es padre cuando mezclas varias generaciones, igual que en Miembros, ¿no? Que hay diferentes generaciones. El burro, bueno, pues ya está mayor. Este... Pero, no, a ver, yo siento que Casasola y Borrego lo hicieron excelente. La verdad, me hicieron muy bien, ¿no? Porque de repente, pues las nuevas generaciones dicen, ay, no, pues no, porque ya está grande, no se enreir o cosas así. Y, pues no, la verdad, fue un gran proyecto y una gran temporada que la gente le gustó mucho. Y hablando de estos grandes proyectos, pues se estrenó el ballet. Quizá por trabajo no pudiste estar en esta locura alfombra. Sí, caray, o sea, le dije a mi papá que iba a intentar hacer todo lo posible por llegar, pero estaba filmando y no pude llegar. No, no, no se me dio, pero justo ahí estaba hablando con él para, para... Le pregunté, le dije, ¿en qué plataformas la podía ver? ¿Cómo ves esta situación de tu papá que dicen que justamente en la alfombra él se porta súper bien con los medios y que le deberían de aprender varios de otros lugares a ser así con la prensa? O sea, ¿de cómo se porta él con la prensa? Que él es muy buena onda con la prensa. ¿Cómo ves esto? Que lo toman como ejemplo justamente para otras personas que a lo mejor nunca quieren dar entrevistas, que secos los corretean. O que los interrumpen comiendo, también no hay que ser. ¿Por qué tal las gorditas? Ah, estaba re buena, oye, para la dieta. No sé chicharón. No, pero... Ay, mi papá siempre ha sido muy amable con la prensa, según yo. Entonces, siempre han tenido buena relación y mira, cada quien es diferente, ¿no? Oye, José Eduardo, y me gustaría preguntarte por qué ha sido tendencia toda esta semana exactamente cuando tu papá compartió unos tweets de que si está o no está vetado de Televisa. ¿Tú qué sabes? Ay, sí, no sabría el chisme, no he hablado con él y no me ha contado bien cómo está el show, pero sí, pues vi los tweets tanto de Emilio como de él y solamente ellos saben ahora sí que la verdadera historia. ¿Tú sabes que supuestamente quieren que se cedan los derechos de la familia peluche a Televisa? Es que eso yo ni tengo ni idea. La verdad, nunca me he metido en cosas tan profundos con mi papá de quién tiene los derechos y quién no, si Televisa o no. Entonces, pues te repito, solamente son cosas que ellos saben y pues en el contrato dirán, ¿no? Oye, pero ¿cómo ves la manera creativa en la que tu papá responde los tweets, digamos? Creo que los dos contestaron muy bien, ¿no? Creo que estuvo, estuvo padre. A mí sí, me gustó cómo contestaron los dos. ¿En caso de que hubiera a lo mejor un problema con él o de derechos y esto? O sea, ¿tú no te sentirías como que estás en la misma empresa como que ahí te pueden también como incluir en alguien? Pues es que todos tiramos para el mismo lado, entonces, este, pues no es que te sientas mal. Yo creo que cada quien tiene su carrera y cada quien tiene sus proyectos. El que seamos una familia no es que vayamos en grupos todo el tiempo. Por ejemplo, aparte de tu papá lo ha dicho, ¿no? O sea, que en su momento se llegó a ir porque nos quería cumplir sus propios años cada mujer que ya no podía lograr. Pues se quiso ir a Los Ángeles a probar suerte y chamba allá y le está yendo bastante bien. Entonces, quizá más adelante se arreglan estas diferencias con Emilia. Pues es que como también lo hicieron muy, muy entre broma y broma, no sé si se hacen diferencias o no, pero... Pues espero que todo esté en orden. Muchas gracias. Aprovecho. Gracias, gracias.